Mis queridas amigas de Yara y Gesell, continuamos con la idea de instinto negativo y cómo vencerlo. Hoy le voy a poner un nombre, un nombre que pensé pensando en él, en ese instinto. Lo llamo el disco rayado. Un disco rayado que te puede casi casi sacar de tu mente. Por ejemplo, mi marido no fue la mejor opción. Mirá, realmente no me entiende, no me entiende, no me entiende. El hijo que tengo es un karma, es un ticún para mí. Siempre me trae esa angustia, siempre me trae esa angustia. ¿Quién es esa voz? Todo es por mi mamá, mi mamá o mi papá. O todo es por el dinero. Si tendría más dinero, esa voz es el disco rayado que el Yed Ser Arra, el instinto negativo, es experto. No nos deja en paz. Hoy vamos a aprender una nueva dirección. Sacar el fantasma. A ese disco rayado levantar la púa. ¿Y cómo lo podemos hacer? Poniendo de la misma manera un disco rayado para bien. Puedo. El marido que tengo es del cielo. No me casé de casualidad. Puedo en esta relación. Mi hijo, mi hijo es divino. Tiene tanto, tanto que sí me da. Tengo que mirarlo. Tengo que saberlo. Mi mamá y mi papá del cielo. Me dieron tanto. Otra vez, mi marido me da tanto. Ver lo que sí está bien de manera repetitiva. Y de esta manera podemos ponernos en esa batalla de un lugar proporcionado. Entonces, ¿dónde vamos a trabajar esta semana? En el disco rayado. En darle un tono distinto. Una melodía de todo lo que sí puedo, todo lo que está bien, todas las bendiciones que el Creador me da. De esta manera, lo que vamos a tener enfrente va a ser una personalidad de placer, de servicio a nuestro Creador. Si estamos en la vida, podemos lograr sobreponernos y pasar nuestros desafíos.